Tú no eras mala, tú eras maldición, yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, yeah Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Decía que por mí se moría, ah Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás haciendo mueble, dañagua Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba, te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dime la plau El bloque Rage music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué caso te va a decir tú verás Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 ¿Será que el novio la dejó? Yo te lo noto también Yo te lo noto también te pongo y te lo meto completo bien hondo y te llené a chorro. Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juré que me volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Él no ha podido hacer que tú parezca amarme. Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallo y lo que haces de quitarte. Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos. Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante manejado, no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe. Tírame al DM, no pa' estés peleando. Tú no eres Shakira ni yo pique. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe. Tírame al DM, no pa' estés peleando. Tú no eres Shakira ni yo pique. Baby, me envío una foto. Me dice que esto quede entre nosotros. Y muchos corazones rotos. ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca. Cuando le pelea, él la hizo cambiar. Bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Bebecita está más rica que ayer. Te lo juré que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Mambo King, Mambo King. T-D Music ahí te ves. Mera dime Luvian, Mera dime Neneto, Mera dime Vivian, Con el intocable ahí te ves. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows, de Martín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande en la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami, pero te coge Barranquilla me da yo I want to shout to the world I want to shout to the world I want to shout to the world That you are my lover You are my lover ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!